Esto era importante la sociedad que sufre continuamente en función de su deteriorada salud, que es el tema de los trasplantados, y que con esta ley, no sólo que es reconocido integralmente un programa, no sólo desde la salud, que es en el caso de APOS, en el 100% de todos sus tratamientos, sino también desde la vivienda y de ayudas sociales que son necesarias para que se puedan reincorporar a la sociedad. Esto ha tenido la unanimidad de todos los bloques y la presencia de todos los trasplantados que hay acá, en la provincia que son alrededor de 347 personas. Esto es importante principalmente, el hecho de contención de lo que tiene que ver con el punto de vista sanitario, teniendo en cuenta que por allí a lo mejor algunas obras sociales o algunas prepagas en este caso cubrían ciertas determinadas cosas. Exactamente, ahora se cubre totalmente, el 100%, e inclusive hasta con algunas patologías que se derivan de esta situación que también van a ser contempladas, pero este es fruto del esfuerzo fundamentalmente de las familias de las personas que tienen este problema, de la obra social, de las organizaciones intermedias que tratan el tema como Cucailar y otras organizaciones de las personas que se han formado para poder realizar y solucionar todos sus trámites de gestiones burocráticas que hace que los trasplantados tengan una situación casi de exclusión en la sociedad. Muchas veces, sobre todo en el tema laboral, muchas veces han tenido problemas este tipo de personas de ser incorporadas a la economía formal por el hecho de ser trasplantados. Con esto les da una entidad jurídica e institucional que les permite a ellos desenvolverse en la vida como una persona cualquiera. En este sentido es para destacar el hecho de que han tenido el acompañamiento de todos los bloques que hubo en este caso, digamos, una unanimidad, por decirlo de alguna manera. Y hay temas que salen fuera de lo político, que salen fuera inclusive de lo social y que están relacionados con la vida. Y acá sería muy enano alguien que pueda estar en contra o hacer alguna especie de desmerilar una situación así que no debería existir. Gracias a Dios no la hubo. Esto prima también la decisión de los diputados que cuando se trata de cuestiones importantes de la vida todos están de acuerdo. Y bueno, gracias a Dios que hoy por hoy ya es una ley. Gracias.